crumble cookies sabor cheesecake el día de hoy te comparto la receta va a ser muy fácil comenzaremos preparando la masa para nuestras galletas para lo cual pondremos en un tazón 226 gramos de mantequilla sin sal que debe de estar a temperatura ambiente también taza y media de azúcar mascabado y todo esto lo vamos a batir hasta que se vaya cremando posteriormente agregaremos un huevo y una cucharadita de vainilla continuamos batiendo y esta sería nuestra consistencia nos detenemos para agregar media cucharadita de sal y una cucharadita de bicarbonato de sodio lo pasamos por un colador para cernir y posteriormente integraremos dos tazas de migas de galleta estoy usando galletas marías las puse en la licuadora para que quedaran hechas polvito batimos apenas un poco a velocidad baja para que se integre vas a notar una masa bastante seca y enseguida vas a agregar dos tazas de harina de trigo de todo uso esta ya está cernida continuamos batiendo y vas a notar de nueva cuenta que sigue seca la masa no le vais a agregar ningún líquido vas a comenzar a amasar ahora con tus manos y gracias al calor que le vas a transmitir vas a ir notando como poco a poco todo se va integrando te tiene que quedar con esta consistencia ahora vas a tomar porciones de alrededor de 100 gramos te puedes auxiliar de tu taza medidora de un tercio le pones aceite antes para que no se vaya a pegar la masa y esa sería la cantidad aproximada del tamaño de cada galleta vas a tratar de formar una esferita que vas a poner en una charola preparada con papel para hornear y aplastas un poco así como lo estoy haciendo yo es importante hornear tandas pequeñas para que las galletas queden bastante separadas ya que se van a expandir muchísimo vas a hornear a 180 grados centígrados durante 11 minutos quiero mostrarte que las galletas recién salidas del horno quedan aguadas eso sería normal las vas a dejar ahí en la charola por 10 minutos y posteriormente vas a pasar a una rejilla enfriadora allí van a terminar de tomar consistencia y bueno esto lo vamos a reservar de manera opcional puedes preparar una cobertura que es lo que vamos a hacer ahora vamos a poner en un tazón 113 gramos de mantequilla sin sal que debe de estar a temperatura ambiente también 100 gramos de queso crema que debe de estar de igual forma a temperatura ambiente una y media cucharaditas de vainilla y vas a batir hasta a cremar que no quede ningún grumo enseguida vas a pasar por un colador para cernir dos tazas de azúcar glas y dos cucharadas de fécula de maíz o maicena vas a continuar batiendo y esto va a tomar una consistencia más cremosa más espesa al final te detienes y raspas las paredes de tu recipiente te tiene que quedar con esta consistencia en este momento vamos a decorar nuestras galletas que ya deben de estar a temperatura ambiente ya quedaron planitas vamos a poner nuestra crema o la cobertura en una manga pastelera con una duya y vamos a hacer este efecto también le vas a agregar algunas cerezas de esas que son glaseadas que te venden como relleno para pais las venden en los supermercados o en las tiendas de materias primas colocamos algunas cerezas en la parte superior y finalizamos con un toque de migas de galleta también pues para llevar a cabo este efecto de que se trata de una galleta con sabor a cheesecake al final este es el resultado una galleta de muy buen tamaño queda plana pero de buen grosor estas galletas tienen que permanecer en refrigeración debido a la cubierta que tienen al final a mí me resultaron 11 galletas